Estos son los temas del día. Este domingo llega al país Nayib Bukele. El presidente de El Salvador estará por primera vez en Argentina luego de que Javier Milei haya asistido a su segunda asunción. Javier Milei lanzó la Libertad Avanza a nivel nacional. En un acto en Parque Lezama, el presidente apuntó contra el kirchnerismo por no medir la pobreza. En tanto, Karina Milei abrió el acto con el traje de candidata de cara a las elecciones legislativas de 2025. Nuevo aumento de sueldos para el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En octubre, los ingresos de los militares tendrán una mejora del 5%. El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, ya había aplicado una recomposición en el mes de septiembre. Israel mató al líder de Hezbollah. Fue tras una serie de ataques aéreos coordinados contra el cuartel general donde se encontraba el líder y la cúpula de la organización. El grupo terrorista confirmó el deceso y aseguró que continuará con la Guerra Santa. Partió la misión de rescate de los dos astronautas varados en la Estación Espacial Internacional. El despegue del cohete Falcon 9 se produjo desde Cabo Caniaveral. Lleva a dos astronautas y la nave tiene otros dos lugares libres. Para más información, visita el litoral.com. ¡Gracias! ¡Gracias!